Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 6 Tomás de Aquino Módulo 12 Según Santo Tomás de Aquino, todo poder viene de Dios y es transmitido por él al pueblo. El pueblo se autogobierna y Santo Tomás es uno de los primeros que afirman la doctrina de la soberanía popular. Las leyes positivas del Estado se fundamentan en la ley natural moral. El tratado sobre la ley forma parte de la Suma Teológica, que agrupa las doctrinas teológicas de la religión cristiana. La Suma Teológica se divide en tres partes. Parte 1. Trata sobre Dios. Parte 2. Trata de la tendencia de la criatura racional hacia Dios. Parte 3. Trata de Cristo, que en cuanto a hombre, es nuestro camino hacia Dios. La segunda parte se subdivide en las partes 2.1 y 2.2. La parte 2.1 se constituye de cinco tratados. El fin último, los actos humanos, los hábitos, la ley y la gracia. Por su parte, el tratado sobre la ley versa sobre la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La Suma Teológica no es fácil de leer para la mayoría de la gente. Sin embargo, en tratados como De Veritate, se tienen artículos de la Suma en forma más entendible. La estructura típica de las cuestiones, de la Suma, se basa en los artículos, que en sus títulos expresan el problema planteado. La estructura típica de un artículo está formado por 1. Dificultades y solución aparente. 2. Apoyo a la solución aparente. 3. Opiniones contrarias a la solución aparente. 4. La respuesta. La parte más importante de la solución fundamentada propuesta por Santo Tomás. 5. Argumentos en contra de la solución aparente. Recomendaciones para la lectura de la obra de Santo Tomás. Atender al título del artículo. Considerar el enunciado general de las dificultades. Leer la respuesta referente a la respuesta. Y volver finalmente a cada una de las objeciones o dificultades. Y leerlas, junto con las réplicas correspondientes que por lo general, se basan en el razonamiento que Santo Tomás ha hecho en la respuesta. Recomendaciones para la solución aparente.